Matthew llega a Cuba en su camino hacia Florida. La tormenta ha tocado tierra cubana por Punta Caleta, al sur de Guantánamo, con fuertes lluvias e intensos vientos. El ojo del huracán tiene un diámetro actual de 28 kilómetros. La progresión estimada es que en las próximas 24 horas la tormenta se dirija a Bahamas y de allí a Miami, donde las autoridades ya están en alerta. El mayor ciclón del Atlántico en una década ha dejado siete muertos a su paso por Haití y la República Dominicana, donde además ha provocado cuantiosos daños con sus vientos de más de 230 kilómetros hora. Tres de las cuatro víctimas mortales de la República Dominicana se registraron en la capital, Santo Domingo. En Haití, el huracán de categoría 4 tocó tierra en la península sur, donde muchas personas viven junto a la costa en cabañas de madera y de chapa que tienen pocas probabilidades de soportar los potentes vientos. En Haití, Maziu ha dejado tres muertos.